Hola, mi nombre es Lauren Egan y yo soy la dueña del bufete Egan Immigration. Hoy voy a decirles qué deben de hacer si inmigración llega a su casa. Uno, no abre la puerta. Repito, no abre la puerta. Los oficiales de inmigración no tienen permiso de entrar a su casa si no tienen una orden judicial. Entonces, si llegan a su casa, solo deben decir, no vamos a abrir la puerta si no tiene orden judicial. Si el oficial dice que tiene orden judicial, debe decir, bueno, pásamelo bajo la puerta para que yo lo pueda leer. Y si eso no es posible, bueno, ponlo en la ventana para que yo lo pueda leer. Pero usted no tiene que abrir la puerta hasta que ellos le muestren su orden judicial. Y deben leerlo con cuidado. Si no es en un idioma que entienden, deben llamar a alguien que puede traducir o llamar a su abogado. Pero lo importante es que no abre la puerta sin orden judicial. Dos, no les diga nada. No contesten preguntas. No deben decir sus nombres. Nada. Si ellos empiezan de hacerles preguntas, lo único que deben responder es que no voy a responder si no tienen orden judicial. No voy a responder si no tienen orden judicial. Eso es muy importante porque muchas veces hagan preguntas para engañar a la gente o conseguir más información que no tienen. Entonces no deben de decirles nada, ni su nombre. Tercero, no deben de firmar nada. Si pasan algo bajo la puerta, si por alguna razón abren la puerta y quieren que firme algo, no deben de firmar nada. Lo único que deben de hacer es pedir su orden judicial y si lo tienen y entran, no firmen nada. Hablen a su abogado. ¿Y qué pasa si todo eso pasa pero al final de cuentas los arrestan? Bueno, usted tiene derecho de hacer una llamada ya que está arrestada. Entonces debe de llamar a su familia primero para decirles dónde está y darles su número de inmigración, su número A que ICE le va a dar, inmigración le va a dar. También debe de hablar a su abogado. Y si no tiene abogado, debe de decirle a su familia que busque abogado rápido para ayudarle. Ok, espero que eso le haya ayudado. Voy a repetir una vez más que no abre la puerta. Gracias y hasta luego.